Música Pandente de tu fiesta nos invitas A la mesa de amor y hermandad Cominamos a tu encuentro, celebramos el momento En que tu Jesús hoy te nos da Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu sangre Alimento por mancar de eternidad Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu sangre Y de eterna mancar fidelidad En la mesa todos juntos como hermanos Compartimos el vestir que tú nos das Enseñamos tu alianza Renovamos la esperanza Que algún día en el cielo celebrar Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu sangre Alimento por mancar de eternidad Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu sangre Y de eterna mancar fidelidad Tu palabra me da fuerza en el camino Tu presencia siempre me ha acompañado Y de eterna mancar fidelidad Mi eternidad es grande Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu sangre Y de eterna mancar fidelidad Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu sangre Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu sangre Y de eterna mancar fidelidad Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu cuerpo y en tu cuerpo Y de eterna mancar fidelidad Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu cuerpo Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu cuerpo y en tu cuerpo Y de eterna mancar fidelidad Y de eterna mancar fidelidad Pan y vidos se transforman en tu cuerpo y en tu cuerpo Y de eterna mancar fidelidad Y de eterna mancar fidelidad